Hola chicos, bueno ya veis que tenemos aquí una masa extendida, es una masa de hojaldre, os voy a dejar el enlace arriba para que veáis la receta de cómo hacer el hojaldre casero sin gluten, y vamos a hacer croissants sin gluten, yo voy a utilizar el hojaldre que había preparado, así que lo que he hecho ha sido estirarlo completamente y he ido cortando los bordes para que me quedara más o menos cuadrado, por eso tengo aquí este montoncito que eso es para guardarlo, y luego tenemos un huevo, el huevo va a ser para pintarlo, así que os voy a enseñar cómo hacer unos croissants. Bueno comentaros que si queréis podéis comprar directamente una lámina de hojaldre ya sin gluten, o bueno si lo queréis hacer normal, es exactamente el mismo procedimiento, en esta ocasión es lo mismo hacerlo con gluten que sin gluten, así que el procedimiento sería igual, lo único que cambia es el tipo de hojaldre, sin más. Para hacer los croissants vamos a marcar unos triángulos a lo largo de toda la masa, vamos haciéndolo así como en zig zag, para que nos queden más o menos iguales, si os quedan unos más grandes, otros más pequeños, tampoco pasa nada, simplemente es para que veáis el procedimiento. También podéis si no hacer una especie de plantilla con un folio para que se os queden todos exactamente por igual, sería otra idea. Así, voy a retirar lo que me sobra, a ver que no habéis visto el final, así, y retiramos también esta parte, que luego lo aprovecharemos para hacer más cositas. ¿Qué tendríamos que hacer ahora mismo? Lo que va a ser siempre la base, le vamos a hacer un corte. Aquí otro corte, porque donde hacemos el corte, va a ser lo que sean los cuernitos, ¿vale? del croissant. Y el procedimiento, muy fácil, lo ponemos así hacia los lados y empezamos a enrollar, pero enrollamos sin presionar. Aquí tendríamos uno, bajamos los laterales y tendríamos uno listo. Y hacemos exactamente lo mismo con el resto. Separamos y empezamos a enrollar. Ya veis que es muy fácil, muy fácil. Y hacemos lo mismo. Comentaros que ya tengo el horno precalentado a 220 grados, con calor por arriba y por abajo. Así ya lo tendríais todo listo. Pues ya veis que sencillo, que lo puede hacer cualquiera. Y si lo hacéis con una masa que ya esté comprada, pues mucho más rápido. Porque no tendríais que hacer el hojaldre siquiera. Así que más fácil, imposible. Y como os digo, si lo hacéis normal, que no sea sin gluten, en el procedimiento exactamente igual. Es lo mismo, ¿vale? Vamos con el último ya. También los podéis hacer rellenos. Para hacer los rellenos sería muy sencillo. Justamente, bueno, os lo voy a enseñar mejor. y así lo veis. Para hacerlo relleno, pondríamos aquí el relleno que queremos hacer. Por ejemplo, si los queréis de de nocilla o de jamón y queso, lo pondríamos justo en esta parte, ¿vale? Y luego ya sería empezar a enrollarlo. Sería exactamente igual. Pondríamos aquí el relleno que queramos y empezaríamos a enrollar. Pero ya veis que no estoy apretando absolutamente nada. Simplemente lo deslizo. Así. Ahora los voy a pasar a la bandeja del horno con un papel de horno y los vamos a pintar. Bueno, ya los tengo colocados en mi bandeja. Así que ahora con un huevo batido los vamos a pintar. y ya estarían listos para meter al horno, chicos. Ya veis que es súper, súper fácil. Más fácil imposible y la verdad es que salen buenísimos. Salen súper tiernos. Están, vamos, espectaculares para mi gusto y para ser sin gluten. Lo que siempre os digo que lo que es la repostería sin gluten es muy complicada de conseguir un sabor bueno. y bueno, en mi casa por lo menos mi hija que es la la que come sin gluten que es celíaca le gustan un montón. Porque sí que es verdad que la repostería que hemos comprado muchas veces no tiene un sabor muy, muy apetecible. bueno, voy a pintarlos todos y os corto aquí un poquito el vídeo para no alargarlo mucho que si no nos enrollamos demasiado. bueno, pues yo ya los tengo todos pintados así que ahora me los voy a llevar al horno como os comenté a 220 grados calor por arriba y por abajo lo vamos a colocar en la altura media del horno y lo vamos a tener entre 12 y 15 minutos de cocción, ¿vale? como siempre os digo cada horno es un mundo mejor ir controlándolo para que alcance el dorado que a vosotros os guste, ¿vale? yo más o menos es lo que tardo siempre entre 12 y 15 pero bueno es mejor que vayáis observando porque si veis que a lo mejor se os turra demasiado igual los pasáis un poquito lo mejor es que lo vayáis mirando vosotros, ¿vale? así que me los voy a llevar al horno chicos en cuanto salga os enseño el resultado. bueno chicos pues aquí tenemos nuestros croissants ya listos comentaros que los he tenido en una rejilla enfriando y aquí tenemos el resultado ya veis que es súper fácil de hacer comentaros que si lo hacéis con hojaldre normal seguramente os suba un poquito más el hojaldre sin gluten no sube tanto ¿vale? pero bueno ya veis que es muy fácil están muy buenos os voy a enseñar cómo quedarían por dentro veis que se pueden ver incluso las capitas del hojaldre y nada chicos ya veis que es súper sencillo de hacer y se hacen bastante rápido así que nada como os comento siempre si tenéis alguna duda alguna sugerencia dejádmelo abajo en los comentarios y si tenéis ganas de uniros a mi grupo de facebook también os dejo el enlace por ahí abajo para que os unáis al grupo que se llame igual que el canal y ahí podéis compartir vuestras recetas podéis hacer las sugerencias que queráis comentar lo que os apetezca y si tenéis ganas de hacer algún regalo o queréis comprar algún producto de la marca cecotec aquí debajo también en la descripción vais a encontrar un enlace exclusivo a compras de cecotec vale es un enlace exclusivo que me ha dado la marca de cecotec a mi pero bueno comentaros que yo no trabajo para cecotec eso que quede bien claro que yo no trabajo para ellos pero bueno me han proporcionado ese enlace solo para mi canal así que nada chicos espero que os haya gustado esta receta y ya sabéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau